¿Qué pasa criminales? Ya estoy otra vez por aquí. Vengo de reaccionar a El Azul de Peso Pluma y pasaros por el canal que ya va a estar subido y ahora toca el hechizo que también me lo habéis pedido mogollón. Así que decís que es un temazo, vamos a ver qué tal. Espero que sí. Veremos. Algo diferente. Uy, esto suena romántico, ¿eh? ¡Ay, qué voz! Y seguir mi camino sin llenar tu vacío. Menuda frase. Y seguir mi camino sin llenar tu vacío porque un ratito no me va hasta allá. Y si mañana tú quieres volar para perrenos vamos y despertarte un plano con tetos empernados y fumarnos un gato. Perdón, que he tenido ahí una cosita. Voy a repetir. Se creía que habían tocado la puerta. Muy importante eso de si tú quieres volar. Te llevaré hasta donde tú quieras. Te compraré todeta las estrellas. Son las del techo de esa camioneta sobre el cielo en el privado, nena. Y si tú no quieres pues no hay ningún problema. ¡Uh! Me gusta esta canción. Me gusta mucho. ¡Uh! Me gusta esta canción. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta esto. Me gusta esto. Me gusta esta canción. Y si mañana te quieres marchar... ¡Qué bonito! ¡Desenreda el hechizo! Está en tus manos. Está en tus manos. Si tú lo quieres terminar, eres la única que puede terminar con esto. Ni yo mismo tengo el poder. Está diciendo eso. Estamos tranquilos, fumamos, pero cuando tú quieras, esto se termina. Está guay. Está muy guay. ¡Qué voz! ¡Yep! ¡Cuidado! ¡Pues un temazo! ¡Criminal! Me han dejado antes para ir a un comentario. Me dicen, la morrita se está enamorando de Peso Pluma. Pues hombre, con estas canciones, pues quién no. ¿Quién no? ¡Brutal! Esta sí que me ha gustado. Esta me ha gustado mucho porque yo soy muy sentimental. muy así, ¿sabes? En plan, todo lo de pelicón y todo eso me mola, porque también son temas que hay que tocar. Pero es que esto me llega al corazoncito. Y los que tenemos el corazón roto, pues esto siempre como que nos lo ata un poquito más. Nos pone una tirita pipipipi y eso me gusta. Así que gracias por haberme recomendado el hechizo, gracias a Peso Pluma por hacer esta canción y la voz que tienes. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo, seguir así y nos vemos en la siguiente reacción. ¡Chao!